MIEMBRO DEL CLAN WIVERN Y COMPAÑERA DE GOLIATTE Y ES UNA GÁRGOLA MUY PODEROSA, ELLA ES DIMONA ¿Qué onda Collectors? El día de hoy traemos un nuevo revista de su canal Toys Gallery News y se trata de una figura de la marca NECA de la franquicia Gárgolas En el canal ya hemos revisado a Goliath y en esta ocasión pues le toca el turno a esta gárgola de apariencia femenina llamada Dimona Ella era pues miembro del clan WIVERN y posteriormente pasó a ser pues la pareja de Goliath La caja se ve bastante padre, se ve bastante interesante pero vamos a revisarla Al frente vemos una imagen del personaje, vemos un fondo de la ciudad, el logotipo de la franquicia y su nombre En el lateral pues vemos una imagen de la figura, allí la tenemos bastante padre en la foto Y vemos el logotipo de la franquicia, vemos que dice Disney y vemos que dice NECA En la parte de atrás vemos más imágenes de la figura, vemos una descripción, el logotipo de la franquicia Y otras imágenes de otras figuras que saldrán posteriormente Y en el otro lateral vemos otra foto, muy diferente, no es igual parece pero no lo es El logotipo de la franquicia y el logotipo pues verdad de NECA Esta caja se abre tipo libro y vemos que ahí tiene pues la ventana transparente Vemos las partes que incluye esta figura, los accesorios, la propia figura verdad Ahí pues vemos que tiene accesorios bastante interesantes y bonitos Pues para las poses de acción Y vemos que en el otro lado pues trae una foto bastante bonita tipo diorama de la figura Y pues bueno se ve muy profesional, se ve muy pro esta pieza Pero pues obviamente vamos a revisar ahorita con calma Y vamos a ver cada uno de los accesorios Y ya fuera de la caja vemos que la figura de Dimona viene contenida en dos blisters Uno que tenemos puesto al frente y uno en la parte de atrás Y bueno vemos que nos trae bastantes accesorios La figura viene bien protegida, obviamente viene sujeta con estas tiritas de plástico Así que cuando saques tu figura y pues vayas a quitarla de ahí Pues ten cuidado de no cortar la figura igual o dañarla Entonces está muy padre El primer blister pues vemos que nos trae la figura Los rostros, libro, armas, partes de manos Entonces digamos que es lo principal, es el blister más grande Y es donde se contiene pues la mayoría de los accesorios de esta figura Mientras que el otro blister pues nos trae las alas como las de Goliat Ahí vemos que están bastante grandes Y al igual que estas pues no se pueden cerrar Una lástima pero bueno esto es lo que Neka pues nos ha sacado de esta figura de Dimona Y ya fuera de su prisión de plástico pues aquí tenemos nuestra figura de Dimona Vemos que es una figura bastante padre porque viene en un tono azul pues bastante bonito Muy parecido a lo que vimos en la serie animada Igual que Goliat que venía en color morado Y me gusta mucho que han respetado eso Vemos que pues los detalles están muy padres de los rostros Vemos que tiene estar como tiara Tiene los aretes que ahorita los vamos a checar Trae este cabello esculpido en un plástico flexible Para que pues no haya algún problema de que se te vaya a romper ¿verdad? Vemos que tiene un sombreado en algunas partes del cuerpo Lo que es la ropa pues de esta apariencia de que efectivamente son trozos de tela Pero no, es plástico que tiene un excelente detalle Lo que hace parecer que pues es tela de verdad O sea si engaña Y me gusta que pues es un plástico flexible lo que sería el tapadabos Entonces se ve muy genial La verdad es que la figura tiene bastante detalle Vemos que en la parte de atrás pues dejan el espacio en esta parte del plástico Para poder colocarle pues la cola Este arito pues está hecho de metal me parece Y está colocado en el pie El del brazo ese si está esculpido Y los aretes pues igual son pedacitos de metal Que le tienen colocado en las orejas La figura puede agotar la cabeza en 360 Obviamente sin las alas puestas Y alzando el cabello ¿verdad? Para que pues no se vaya a raspar la figura Igual o se vaya a quedar el color como rojo en lo demás de la ropa El brazo pues puede girar en 360 Ahí lo tenemos bastante bien Vemos que pues en el corte del eje puede girar en 360 igual Está muy padre porque normalmente las figuras femeninas no siempre traen esto Puede flexionar el codo y girar el puño igual en 360 En el torso tiene articulación hacia adelante Hacia atrás y levemente hacia los lados La cintura no puede girar pero puede hacer un split Pues bastante bueno ahí lo tenemos Bastante bien Puede levantar la rodilla Flexionar puede levantar la pierna más bien Flexionar la rodilla Y pues puede mover el pie hacia un lado Hacia el otro Y el empeine hacia arriba y hacia su lugar Entonces es una figura bastante articulada Me gusta mucho el detalle que trae esta pieza La verdad es que estas gárgolas a mi no me han decepcionado Tienen un buen detalle tanto de pintado como de esculpido En cuanto a los accesorios la figura de Dimona nos trae pues dos rostros intercambiables Este que sería el neutro y uno de acción gritando con los ojos brillantes Y pues prácticamente eso es todo lo que nos trae en cuanto pues a los cambios de rostro También nos trae pues unos pares de manos intercambiables y una cola La cola está hecha de plástico flexible y se puede doblar Trae la alambra adentro Y las manos nos trae unas manos abiertas Unas manos para sujetar el arma Y unos puños completamente cerrados Y pues está muy padre Se ven bastante bien hechos Tienen sombreado Inclusive tienen pintadas hasta las garras Y también pinchan Así que pues está muy padre Tiene filito pues las garritas También nos trae lo que es el Grimorio Arcanorun Ahí lo vemos un libro que tiene hechizos muy poderosos Nos trae dos armas Una bazooka Y pues un arma de partículas La verdad es que el detalle de cada una de ellas está muy padre Me gusta que el libro se pueda abrir a la mitad Entonces eso le da un detalle pues bastante bueno Por último pues nos trae el par de alas que ya habíamos visto Que pues estas solo tienen articulación en la parte de arriba Y lo podemos observar Pero no se pueden cerrar Hubiera estado muy padre que se pudieran abrir y cerrar Como de repente otras figuras de otras líneas Pero prácticamente pues son de una sola pieza Pero pues eso no quita que estén muy padres Y bueno aquí tenemos ya la figura de Dimona Completamente posada Y pues bueno es una figura que la verdad está increíble Porque trae muy buen detalle pues de pintado De esculpido Igual que Goliat Y yo creo que toda esta línea de las gárgolas La verdad es que a mi no me ha decepcionado Ya por ahí me debe estar llegando Bronx También tengo por ahí a Tylo Que no lo he revisado verdad Pero que pues bueno Poco a poco se van completando Pues estas líneas que están muy padres Entonces las figuras la verdad es que están padres Me gusta que la cola de Dimona Pues tiene ese alambre para que se pueda hacer flexible Y se pueda doblar igual que la de Goliat Y eso pues ayuda mejor a que tenga una articulación Porque la articulación de repente pues no se presta Para que se pueda mover en ciertas direcciones Mientras que al ser un plástico flexible Con un alambrito adentro Pues eso permite que tenga más posabilidad Entonces está muy padre Lo único que a mi no me gustó desde Goliat Pues es que las alas pues fueran de una sola pieza Y que no tuviera una articulación Para que se abran y cierren un poco Porque eso hubiera estado muy padre Y siento que hubiera sido el toque perfecto Para estas figuras Del resto la verdad es que la pieza me parece estupenda Y la verdad es que me gustó mucho Te la recomiendo obviamente Pues si eres fanático de esta serie de Disney De Gárgolas Que pues es parte de la cultura popular Y que tiene muchos fans y muchos seguidores Entonces está muy padre la pieza Vemos que la bazooka la verdad es que se ve bastante genial Tiene unos colores bastante bonitos Y luce estupenda Este personaje pues era una gárgola de aspecto femenino Creo que no había ninguna otra me parece No recuerdo muy bien Tiene años la serie Pero me parece que ella era la única de apariencia femenina Y pues ella era la pareja de Goliat Perteneció al clan Wyvern Y después se pasa a lo que es el clan de Goliat Y pues se le decía el ángel de la noche Así es como la caracterizaba Se dice que ella es una gárgola muy poderosa Y pues bueno Tiene ahí sus habilidades bastante padres En lo que es la serie Y siempre está muy apegada a Goliat Siempre trata de protegerlo Ella a él Y él a ella Se ve que son muy unidos Y pues por eso son pareja Entonces está muy padre toda la historia Pues de este personaje Y bueno aquí tenemos la figura de Dimona Con el Grimorio Arcanor Este libro que pues poseía varios hechizos Y que pues bueno en algunos capítulos de la serie Pues forma parte pues de la trama principal Entonces está muy padre Porque pues el libro se puede abrir Y pues ese es un detalle bastante significativo Porque trae articulación el libro a la mitad Entonces está muy padre La verdad es que me gustó mucho Pues que Neka la verdad le está metiendo muchas ganas a estas piezas Además de que la ropa de Dimona Como dije antes Pues no es de verdad Es plástico Pero tiene una textura bastante excelente Que la verdad la hace parecer ropa Entonces me gusta muchísimo esta figura Y te la recomiendo muchísimo Y bueno el video se subió un poquito tarde hoy Porque pues tuve algunos problemas con la aplicación Y pues bueno ya saben problemas técnicos Pero pues ahí se van solucionando Aquí le coloque unos efectos de energía Como siempre Y la figura luce espectacular Y dinos a ti que te ha parecido Esta figura de Dimona De la serie de gárgolas de Disney De la marca Neka ¿Te gustó? ¿La comprarías? ¿La dejarías pasar? Déjanoslo en los comentarios Para saber tu opinión Suscríbete al canal Para que no te pierdas Las futuras revisiones Visita nuestras redes sociales Compártenos Danos like Y nos vemos en el próximo video De este tu canal Toys Gallery News Yo soy Josh Y me despido Hasta la vista Collectors Bye